Recordemos que son más de 120 poblados, hemos acudido en el primer semestre a reparar más de 1.500 luminarias, hemos tenido hasta ahorita 222 visitas en los diferentes poblados, estos poblados están en Carretera México, se divide en Carretera Mezquital, Carretera Mazatlán, Carretera Parral, es donde hemos estado acudiendo completamente. Recordemos que son los presidentes de junta, muchas veces estos reportes de la zona rural no llegan por el 072, llegan por lo que son los presidentes de junta, presidentes de poblado o presidentes de zona de cuartel. No hemos tenido hasta ahorita ya más reportes, creo que ha servido mucho también las láminas que hemos estado soldando, de esta manera, digo, para poderlas retirar necesitan muchos golpes, estos golpes realmente nos ayudan también a los vecinos a salir, al escucharlos y ser vecinos vigilantes para que estas personas se retiren y no dañen el alumbrado que probablemente nos está ayudando afuera de nuestros domicilios.